La subgerencia de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Jaén clausuró temporalmente el escuestionado Hotel VIP 70. En el operativo participó la policía, el ejército, Serenazgo, Policía Municipal y el Ministerio Público. Eran las 10 de la noche cuando las autoridades realizaban las últimas coordinaciones en la comisaría de Jaén. Posteriormente, salieron rumbo al establecimiento ubicado en la cuadra 5 de la calle Alfredo Bastos. Ni la lluvia hizo que la intervención se detenga. En un primer momento las autoridades ingresaron al establecimiento para ver si estaba funcionando. Luego de varios minutos se retiraron y decidieron la clausura temporal. El propietario acompañado de otras personas, señaló que no está en contra del cierre, pero sí a que se soldara fierros en la puerta, porque según asegura, malograría la imagen de su establecimiento. Y no pueden, al poner esto, señores, ¿ustedes se dan cuenta la imagen que va a tener el hotel a futuro? ¿Van a decir? ¿Qué van a decir? Señores, me van a hundir empresarialmente el tipo de COVID. Nosotros todos los empresarios le vemos a los bancos. Estamos endeudados y vemos la forma como sobresalir de esta pandemia, señores. No, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo daño a todos? A ellos. Ellos se creen lo máximo. Voy a hablar, les voy a dar una oportunidad para hablar detalladamente. Con documentos, señores. Con documentos. Con documentos les voy a hablar. Con pruebas. No como sacan datos. Les voy a dar una información. Llama a Cigualí. Datos a contexto. Esa información les voy a dar a todos los medios de comunicación. Ya están colocando papel, cura, libre. Lo único que estoy diciendo, no quieren acceso a las cadenas. ¿Cómo me van a poner un muro de pie? Malogran la imagen de una inversión milagraria. Nadie. No, no. Estoy asumiendo yo el compromiso de no abrir hasta ejecutar mi licencia. Que el día de hoy me favoreció, señores. En otro momento, el fiscal Mundaca retrocedió a la decisión que se había tomado. Pero ante la insistencia, se procedió con la clausura. ¿Qué tipo de medidas? No, no, no. Ahora estamos detallando. Medida, doctor. Medida con medio de sumar con la decisión de cierre. Pero el mecanismo de cierre. Pero pueden hacerlo con. No me considero con usted. El tema es que ya encima de usted se asegura en los próximos momentos. Vamos a tener que evaluar. Entonces, usted no se le explica sobre mi licencia. No voy a prevenir porque ya le hemos explicado mi licencia. Ya le hemos explicado mi licencia. Ya le hemos explicado mi licencia. Ya no corresponde. Estamos con fiscalía. Debe ya tomar la decisión. No hace caso la señorita Liz por motivo de que ella se cree en lo máximo. Pero por mí no se equivocó, señores. Yo sigo hoy hasta el último. A ver. Porque se va a ver su autoridad. Una vez más, la autoridad municipal va a garantizar el cumplimiento de la medida provisional, que es la clausura temporal. Nosotros hemos tomado la decisión de la puerta principal, hacerle cerraje con la estructura metálica, con la platina que estamos ya informándole a usted. El señor se va a quedar con una puerta de acceso porque está precisando que radica en ese establecimiento. Y las demás puertas van a ser clausuradas solo con cadena. Solo una puerta va a ser con mucho cuidado trabajado el tema de cerraje con estructura metálica, con platina. Las demás puertas van a ser cerradas con stickers y con cadena. Y ya, por favor, una vez más, señor fiscal, al administrado le exhortamos que nos permita hacer el trabajo. Porque ya utilizar la fuerza, ya utilizar otras medidas, no es tan bien. Estamos saliendo, creo, en vivo en todo, en todas las redes. Y hay que respetar a la autoridad municipal. Aquí el administrado tiene todo el derecho, pero no en este momento. Lo va a activar en función a la decisión municipal, que es la que estamos adoptando. Una vez más, en su presencia fiscal, permítanos hacer el trabajo. Ya la municipalidad ha tomado la decisión. ¿Usted tiene constancia que el ministro público no está oponiendo a la ejecución de la medida? No me estoy oponiendo. No, ministro público... No me estoy oponiendo. No me estoy oponiendo. Bien, entonces, vamos a hacer el trabajo. Se colocó dos carteles de clausura temporal y, posteriormente, cadenas a las puertas, además, de fierros soldados de un lado a otro de las puertas, como también se hizo con el ingreso al garaje. ¡Posiciona tu marca y vete más en las multiplataformas de Hoy Perú TV, televisión, redes sociales y página web. Contáctanos, 951-06-2690